¡Aquí vamos! Todos los traperos del Grupo Escado 106 del Saliente queremos felicitar a nuestros escoutes por preparar una actividad tan divertida y hacer que nos la pasamos tan bien en los escados. Frank, por hacernos reír con tus tonterías. Porque cuando te pones esas gafas parece un bacano. Y por estar siempre con nosotras. Gracias, Frank. María, te felicitamos por ser nuestro escoutes. Y además porque te portas muy bien con nosotras. Aunque te conocemos hace poco, por ahora sabemos que eres buena, simpática. Eva, es un escoutes con ideas. Tiene ideas divertidas. Es simpática. Alegre. Y he estado en un escoutes de gran vida. José Manuel, te damos las gracias por ser nuestro coordinador y guiarnos en el escrutismo. Luis, queremos felicitar a ti por todo lo que has hecho con nosotros en estos dos años y por la trupa. Y porque estamos muy contentos de que sean nuestros escoutes. Felicitada a todas las escoutes del mundo. Pero en especial a las que nos han enseñado el mundo del Estado y la palabra del Estado. ¡Felicidades, hombre! 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 Gracias.